si petro no gana un cupo a segunda vuelta habrá un alzamiento popular cerrar interrogación punto el interrogante está implícito en la columna del periodista juan pablo calvas en el tiempo en la que critica las denuncias sin sustento del candidato de la colombia humana sobre un fraude electoral este domingo acaso el único que puede ganar este domingo es petro considero que muchas de las propuestas que plantea el candidato en su eventual gobierno son necesarias para el país que hará falta plata para llevarlas a cabo sin duda que algunas ideas son irrealizables tal vez que colombia necesita un sacudón eso nadie lo discute pero el sacudón no lo queremos con violencia el sacudón de colombia no puede ser el del alzamiento popular contra los resultados de las elecciones dice calvas en el tiempo tetro dijo hace unos días que el software de la registraduría está alterado y habrá fraude en las elecciones de este domingo 27 de mayo frente a las dudas que el candidato de la izquierda puso este fin de semana sobre el software que vigilará los comicios registrará y digitalizará los votos el registrador juan carlos galindo señaló que los auditores de sistemas de las diferentes campañas han estado al frente de pruebas del software durante su último evento de campaña en bogotá tetro convocó a sus seguidores a que vayan a todas las plazas públicas del país este domingo 27 de mayo a las 4 p n minutos después de que se cierren las urnas de las elecciones presidenciales en tarima el candidato de la colombia humana justificó esa movilización de sus seguidores por todo el país en que no vamos a permitir un fraude electoral calvaz cree que gustavo petro con su actitud no sólo está tendiendo un manto de dudas sobre el sistema democrático sino está alebrestando los ánimos contra la organización electoral haciendo creer a sus seguidores que lo que viene es el robo de las elecciones que él considera haber ganado por lante elección plato con su actitud electorales ¡Gracias! Trabajé 4 ... Paito Trabajá それは Trabajá Split Trabajá Gracias por ver el video.